O sigo dista que este uno por uno puede ser un poco extraño porque aún perdiendo creo que los jugadores estuvieron a muy buen nivel bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo uno por uno donde sabéis que valoramos la actuación de cada jugador del caddy con tres likes al que haya hecho un partidazo, dos likes al que haya hecho un buen partido, un like al que haya jugado un partido regular y un dislike al que haya jugado un mal partido. Al final del vídeo aparecerá la clasificación donde aparecen los likes que han tenido los jugadores durante toda la temporada y de ahí saldrá el jugador like que el año pasado como sabéis fue Ale Fernández. Y antes de ir con todos los jugadores te invito si aún no lo estás a suscribirte aquí abajito al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos y también espero que si te gusta el vídeo, me regales tu like. Y empezamos por el Benjamin Button de la Bahía, Alberto Sifuente. Le hacen tres goles pero hace buen partido. ¿Cómo es esto? Pues sí, va a ser tres goles pero realmente los tres goles son difíciles de parar. Quizás con otro portero te podría haber salvado alguna. Pues sí, puede ser la primera, la segunda, ese mano a mano haberlo salvado pero son, como digo, muy difíciles. Quitando los tres goles, por lo general estuvo correcto, estuvo bien pero claro, los tres goles contrarrestan. Así que hace fuente por su partido online. El bombardero, Iza Carcelén. Tenía de pared de baile o campo. Ya eso asusta y creo que estuvo a buena altura defensivamente. Ofensivamente se prodigó menos. Sí lo vi en un par de jugando un poco de ilusión. Una con Acuña en el primer tiempo donde le vi que le faltó ahí fuerza. Pero bueno, no es normal en Iza. Esta jugada no es normal y seguro que de esos errores se aprende. A Iza, por su partido, creo que defensivamente estuvo bastante correcto. Vamos a darle dos likes. El hombre de Oscarata. El Pacha Espino. Vaya día complicado para Pacha. Complicadísimo. Por ahí entraba Navas. Por ahí también estaba entrando Suso. Y los dos son dos jugadores de otro nivel. Dos jugadores de un nivel espectacular. Y lo pasó francamente mal. Muy mal. Quizás de los partidos que lo ha pasado peor Pacha. Después en ataque lo intentó su par de arrancadas pero no acabó de salirle del todo bien. A Pacha por su partido. Lamentablemente creo que hay que darle un dislike. El muro. Marcos Mauro. Estuvimos correctos prácticamente todo el partido pero el primer gol del Sevilla. Ahí la defensa tiene que estar mucho más contundente. Es verdad que el salto de John es espectacular. Y después en el segundo gol del Sevilla pues dejamos el hueco otra vez y no la coge. No la coge y ya no la coge los Asuna y ahora no la vuelven a coger. Esto hay que intentar correrlo para que nos pase lo menos posible. Porque es que nos han metido dos goles iguales en tres jornadas y además encarganse a ambos. Así que esto a corregir. Esto a corregir. Y más el tercero se entiende un poco más porque ya está el equipo más desarbolado. Pero el segundo estábamos empatando. Creo que el empate era un buen resultado. Y nos cogen cargando. A Marcos Mauro por estos errores no se le puede dar más con dislike. El comandante, Juan Cala. Si se le da a Marcos Mauro un dislike, creo que Cala va a haber que darle otro dislike porque en parte la jugada todo está un poco relacionado. La verdad que me duele mucho, ¿vale? De esa valoración porque en general el partido es bueno, no es malo de ambos. Pero en estas jugadas en concreto pues hay un poco de discoordinación. Es mínima. Son centímetros. Son centímetros porque en el segundo, por ejemplo, Juan Cala estira el pie y le queda nada. Uno centímetro para llegar al balón y lo hubiera despejado y no hubiera llegado el segundo gol del Sevilla. Pero esto es así. Así que Cala, por su partido, habiendo sido relativamente bueno, estos errores puntuales pues le condenan a dislike. El vikingo, James Johnson. Johnson, otro partidazo. Creo que el tiempo que está en el campo, que son alrededor de unos 70 minutos, el equipo es cuando está mejor. Después, cuando él no está, ya nos resentimos un pelín. Me gustó bastante, bastante el partido de Johnson. Bueno, defensivamente estuvo espectacular, cerrando todos los huecos, ayudando mucho defensivamente. Me falta y lo vimos en su día en los vídeos, que con el balón tampoco era cojo. Así que metía buenos balones profundidad y tal. Y en el segundo tiempo tuvo alguna jugada que la tuvo, pero la dio fácil. No arriesgó a ese pase entre líneas que se le ve, que lo hace con bastante clase. Debería de intentarlo alguna vez, ¿por qué no? Es el siguiente nivel. Primero es avanzarse y después ya es intentar cosas un poco más difíciles. A Johnson, por su partido, creo que merece los tres likes. El flaco, el carijo. José Mari, lo mismo. Con él en el campo, el equipo mejor. Mejor que cuando tuvieron sus sustitutos. Con José Mari, pues tenemos el trabajo, la prolongación del míster en el terreno de juego. Estuvo un poco mejor con el balón, un poco mejor. Todavía tiene que mejorar un poco más. José Mari, es verdad que esto es otra categoría, pero en segunda tenía un dominio un poco más aceptable, que de momento se está viendo en primera y creo que es un jugador que tiene un poco más de calidad para lo que está haciendo. Pero como digo, con él y con Johnson, el equipo bastante mejor. Muy adelantado, adelantando la línea, cerrando todos los huecos en la parte central. Ahí en Sevilla le costaba mucho trabajo y era por el trabajo de estos dos cracks. A José Mari, por su partido, dos likes. El ave Fénix, el renacido. Salvi Sánchez. Pues gol, por fin gol de Salvi. El año pasado en blanco, nos resultaba rarísimo. Y sí, este año ya, en la jornada 3 ha conseguido un gol. Se lo merece, se lo merece, sí señor. Además ha hecho un buen partido. Hasta que él estuvo en el campo, ahí tenían que tenerlo bien vigilado porque entraba con mucha velocidad. Metió varios centros bastante interesantes. Encima un gol, siempre aportando defensivamente muchísimo. Una lástima esa min lesión que tiene. Esperemos que no sea nada grave. Pero muy bien, muy contento con el partido de Salvi. Hasta todo lo que hizo en el campo, prácticamente lo hizo bien. Y yo creo que se merecen los tres likes. El Tigre. Pombo. Otro buen partido de Pombo. El gol nace de una jugada suya. Bueno, nace primero de Negredo dejando pasar el balón entre medio de las piernas. La coge en banda y bien. Centro, tal. Bastante bien. Después lo intentó varias veces. En el primer tiempo tuvo algún disparo. Peligroso. Trabajador. Cada vez lo veo mejor en el apartado defensivo. Esto es importante. Aún así, es que lo que tenían hoy la banda izquierda para trabajar con la derecha del Sevilla era bastante duro. Pero, por ejemplo, en el gol primero del Sevilla, Pombo está apoyando a Espino abajo en defensa. Lo que pasa es que Navas se saca un recurso espectacular. Pero muy interesante esto de Pombo. Que no solo en ataque te aporte cosas, sino que también ayude defensivamente. Y ahí es donde él se está ganando claramente la titularidad y los elogios. A Pombo por su partido. Dos likes. Momento arquero. Ale Fernández. A ver, todavía le falta un pelín. Todavía le falta un pelín. Muy poquito. Pero le falta ese poquito para que él entre más en juego. Este más en los sitios importantes. De todas formas, cada vez coge el balón se ve la diferencia. La diferencia de calidad de un futbolista diferencial. Creo que todavía no lo conoce muy bien por primera porque lo dejan demasiado suelto en algunas ocasiones. Y Ale es un jugador muy peligroso. A ver si lo aprovecha en alguna de estas ocasiones. Un poco más... No lo veía... En la jugada de peligro no lo veía yo en el sitio que él suele estar. Siempre está muy bien colocado. Por eso digo que creo que le falta todavía un poquito. Y cuando coja ya de todo esa forma, va a ser seguro nuestro jugador de los más importantes. Sin duda alguna. A Ale por su partido. Hay que seguir mejorando, Ale. Vamos a darle un like. El tiburón de Vallecas. Álvaro Negredo. Gran partido de Negredo. Para mí, su mejor partido. Desde que está... Bueno, como que hemos tenido tres partidos, pero bueno, el mejor. Asistencia de gol. Después, cada vez que toca el balón hace cosas diferentes. Si toca 4 o 5, va a ser 4 o 5 cosas interesantes y peligrosas para el marco rival. Así que hay que buscar mucho a Negredo. Además, a la hora de bajar el balón, está claro que ayuda muchísimo al equipo. Le da mucha pausa cuando lo necesita. Lo acelera también cuando lo necesita. Un jugador que ataca muy bien los espacios. Fantástico. Muy bien, Negredo. Qué lástima que te dure 60 o 70 minutos. Que no de para más. Pero esos 60 o 70 minutos lo aprovecha muy, pero que muy bien. Y bueno, le aventuro una magnífica temporada aquí. A Negredo. Por su partido. 3 likes. Y vamos con los recambios. Augusto Fernández fue el primero. A Augusto, que no le tenemos monte. No sé si tiene. No me habéis dejado nada en los comentarios en el último vídeo. Augusto, que salió para hacer la misión de refresco. De poner ahí veteranía en el centro del campo. Pero tuvo algo peor que su... Al que sustituyó a Johnson. El equipo en ese... Notó ese físico que estaba dando Johnson. Que no lo tiene todavía Augusto. Le está costando mucho con él la forma. Y todavía le veo muchas lagunas. A Augusto, por su partido. Un dislike. El Choco. Lozano. Pues el Choco salió para dar alegría. Para dar frescura a la parte alta. Hizo alguna jugada interesante. Pero bueno. Sin acabar de culminarla. Por banda izquierda. Y después, en el segundo gol del Sevilla. Es una jugada como un poco extraña. Un poco embarrullada. Donde la pierde una vez. Se cae. Se levanta. No la da. La vuelve a perder. No sabemos si hay falta. Porque no nos han dado ninguna toma. Pero bueno. En esa jugada nace el segundo gol del Sevilla. Claro que tampoco tiene mucha culpa ahí el Choco. La verdad. Pero bueno. Lo que es. De momento el Choco está teniendo pocos minutos. Ha tenido tan solo hoy 15 minutos. Que ya son algunos más que los del primer partido. Le está costando coger. Y de momento. La realidad es la realidad. Con Negredo. El equipo es mucho más peligroso. Que cuando no está Negredo. No estoy diciendo que con Choco sea menos peligroso. Pero sobre todo. Cuando no está Negredo. Y lo lógico es que si se va Negredo entre Choco. O entre Malvasic. Hoy entraron los dos. Y creo que no estuvieron acertados. A Choco. Por su partido. Por su. Par de detallitos. Que creo que fueron. Relativamente buenos. Vamos a darle. Un like. El mente fría de los Balcanes. Malvasic. El mente fría me ha gustado mucho. Me lo pusieron otro día en los comentarios. Y creo que es suerte. El mente fría de los Balcanes. Malvasic. Que salió para lo mismo. Con Choco. Para jugar con el 4-4-2. Los dos arriba. Retrasó el míster Ale. Pero la verdad que estuvo completamente desaparecido. Prácticamente no otro juego. No fue su día. A Malvasic por su partido. Un dislike. La roca. El titán. Fali. El míster lo sacó ya en plan Amarretegui. En el centro del campo. Donde no es su sitio. Donde no es su zona. Donde creo que ahí pierde facultades. Y la verdad. No acabó de funcionar. El invento de Cervera. Y creo que es más culpa del entrador por ponerlo ahí. Que bueno. La intención era buena. Era intentar Amarretegui. Justo que realmente por su labor mala. En sí mismo. Así que. A Fali. Por su partido. Vamos a darle un like. ¿Vale? Un regular. Por eso mismo. Porque creo que. Fali es más Cervera. Que Fali. Arrúmanos. Bodeguer. Igual te acaricia un balón que te acaricia un tobillo completamente desaparecido. Salió y como si no hubiera salido. Así que. Sin calificar. Y ahí está la calificación del jugador like. El jugador de la temporada. De momento. Pues arribita. Las nuevas incorporaciones. Y nada cracks. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que nos vemos una horita en un vídeo nuevo. Que probablemente ya sea. Pues la previa del partido de Bilbao. Porque está ahí ya. Próximamente. A no ser que se produzca alguna noticia. Realmente interesante. Habrá vídeo por supuesto. Nos vemos. En la breve. Y es Cádiz. ¡Oye!